Buenos días amigos refugieros, bueno nos estamos yendo de Malargue, pasamos una noche divina, con no sé cuántos grados bajo cero, pero bueno, igual calentito, estuviste frío, va bien la noche, la verdad que muy bien. Con la petaca espectacular, obviamente, con la panza caliente fundamental, pero bueno, dormimos muy bien, la verdad que cómodos, el camping 10 puntos, así que esperamos que les sea útil, porque la verdad que es genial, el lugar muy lindo. No vale la pena parar en cualquier estación de servicio. Los baños, los baños súper limpios, la gente de la administración de lo más amable, la verdad que bueno, es para recomendar. Y bueno, si vienen a Malargue, pasen por la panadería La Familia, que la verdad que vale la pena, nosotros nos vamos con unos paquetitos para el camino. Qué raro, qué raro. Por las dudas que no sabemos qué vamos a encontrar ahora, dónde vamos. Detalle, detalle, detalle. Los trekking o las salidas que hay para hacer una cascada y otras cosas, son todos aracelados. Sí, eso sí. Porque hay que ir con guía y te cobran una entrada, así que ahí. Bueno, seguimos camino. Vamos. Muy bien. Qué raro, qué raro. Gracias por ver el video. Estamos en el Pozo de las Ánimas. Además tiene una leyenda. Tiene una leyenda que después se la voy a contar porque no me acuerdo bien. ¿No te acordás, Gaby, cómo era la leyenda? A grosso modo hay dos tiempos de vigias. Gracias por ver con las otras secas de vigias. Estas formaciones se denominan dolinas y se producen por un proceso de disolución del suelo de caliza o yeso, por la acción de las aguas subterráneas. Primero se generan cavernas que luego se derrumban y producen estas depresiones cónicas y circulares. Bueno, el día está lindo, pero la verdad que es bastante frío y mucho, mucho viento. Así que, bueno, nos vinimos a refugiar en Blanquita. Vamos a ver si tomamos unos mates. Si prende la cocina. Y vamos a ver si tomamos unos mates calentitos porque realmente hace mucho frío. Pero hay que poner el gas para que ande. Sí, ya le puse, pero no prende la cocina. ¿Prendió o no prendió? Prendió, prendió. Así que a esperar un ratito y salen unos matecitos bien calientes. Bueno, mientras mateamos, Gaby les va a contar nuevamente la leyenda acá del Pozo de las Ánimas porque la contó afuera, pero el viento imposible, con el ruido no se entendía nada. Imposible, no se escuchaba absolutamente nada. Bueno, la leyenda cuenta que había dos tribus indígenas que se la pasaban peleándose entre una y otra. La historia cuenta que una de las tribus se refugió cerca de uno de los pozos, en las cercanías, y constantemente la otra la atacaba. Entonces, la leyenda dice que un día, la primera tribu estuvo mucho tiempo esperándolos, atentos al ataque, y pasaban las horas, pasaban los días, y no aparecían. Era raro porque todos los días eran como que los combatías constantemente. Y ese día o esa noche no aparecieron. Entonces, como les llamó la atención, volvieron pasos hacia atrás, de donde estaban establecidos, y llegaron hasta donde estaban los pozos, y ahí descubrieron que toda la tribu se había caído en los pozos, y se habían congelado. Así que eso es una de las historias, y por eso se llama Quedó la leyenda de los Pozos de las Ánimas. Quedó la leyenda de los Pozos de las Ánimas. Quedó la leyenda de los Pozos de las Ánimas. Gracias. No ad senza原因anías. Quedó la leyenda de los Pozos de las Ánimos. Quedó la leyenda de los Pozos de las Ánimos. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Queremos informar que hace frío. Por eso estamos así. Está fresquita la mañana. Está fresca la mañana. Para andar en chancleta y en llorcito. Pero bueno, estamos al lado de la montaña. Prácticamente estamos al lado de la cordillera de los Andes. O sea, es como que sería raro lo que le hiciera frío. Bueno, sigamos. Después se rían, después nos comentan a ver el aspecto que tenemos. Bueno, acabamos de pagar el ingreso a este lugar que es de 200 pesos en la entrada general y 150 los chicos y los jubilados. Así que nosotros pagamos como jubilados. Nos vieron cara desde viejos y nos cobraron como jubilados. Y nos vemos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La leyenda que había una princesa que se llamaba Elcha que pertenecía a una tribu de esta zona y que se había enamorado de un muchacho que pertenecía también a la misma tribu que ellos y habían crecido juntos pero resulta que después de un tiempo había dos tribus que se enfrentaban y que estaban siempre luchando unas con otras y que querían tratar de llegar a un acuerdo entonces concretaron un casamiento entre Elcha y un muchacho de esa tribu pero por supuesto, Elcha estaba enamorada ya de otro muchacho entonces cuando se enteró de este casamiento que querían realizar a las forzados los dos amantes se escaparon perseguidos por una bruja que los perseguía desde la misma tribu y bueno, se escaparon por estos caminos hasta que llegaron al borde de esta laguna entonces ya no pudieron seguir adelante y como decidieron que querían seguir juntos y preferían morir antes que los separaran digamos, se tiraron y murieron en esta laguna por eso dice también la historia que la bruja cuando se asomó también a este lugar un rayo la fulminó pero bueno, ellos perecieron en esta laguna y murieron helados obviamente y dicen que bueno, que por eso siempre se la recuerda como esta laguna como la niña encantada así que bueno, mientras estamos acá mateando les vamos a contar un poco algunas sugerencias que o sea, no unas sugerencias sino nos preguntan muchos la gran duda que tienen todos en cómo hacemos para financiar nuestros viajes bueno, por empezar ustedes ya saben que nosotros no vivimos adentro de Blanquita la utilizamos como casa nuestra casita con ruedas pero mientras viajamos y nuestros viajes no son muy largos son de una semana, 15 días, un mes quizá más pero no vivimos todo el tiempo adentro de la camioneta entonces, la verdad que nosotros nuestra forma de financiación es la misma, digamos que utilizamos para vivir en nuestra casa anualmente o sea, no hacemos nada más digamos, como para solventar otros gastos podríamos, ¿no Gabi? a lo mejor hacer alguna alguna venta de artesanías o alguna cosa así sí, sí, sí es más dentro de poco va a venir la tienda la tienda mi refugio sobre ruedas así que esperen un nuevo emprendimiento que estamos teniendo esperen que se vienen novedades pero el tema con la camioneta esta es que al ser tan chiquita también nos impide trasladar muchas cosas entonces no podemos llevar gran cantidad de insumos como para poder vender en algunos lugares y realmente nosotros viajamos no viajamos tanto tiempo así que también eso sería medio engorroso ¿no? de ponernos a vender en un lugar y demás tratamos salvo cuando cambiemos la camioneta como les contamos ayer claro que vamos a tener un poco más de espacio ahí sí claro si tuviéramos algo más grande también eso sería más cómodo pero el tema viene que bueno por ahora no lo hacemos pero bueno lo que tratamos de evitar es los gastos muy grandes y la verdad que todos los que somos viajeros sabemos que viajando y viviendo en nuestra camioneta principalmente pernoctando y demás se ahorra muchísimo dinero en alojamiento o sea nosotros al poder dormir dentro de la camioneta comer cocinar y demás eso es una ventaja muy grande porque se ahorra muchísimo nosotros tratamos de cocinar todo lo que se puede de acá adentro y el resto bueno vemos a veces realmente compramos comida hecha en algún lugar empanadas pizza bueno cosas así minutas cosas sencillas para no cocinar siempre acá pero bueno eso es opcional digamos así que nuestra financiación no es gran cosa o sea vivimos con nuestras jubilaciones como vivimos siempre o sea con nuestro trabajo pero bueno en nuestros viajes también nos cuidamos mucho de los gastos y principalmente nuestro gasto más grande es combustible o sea ese es el mayor gasto que tenemos en todos los viajes sí creo que todos los viajeros tienen ese mismo gasto y en algunos lugares peajes también que eso también pero principalmente en la provincia de Buenos Aires que es terrible la cantidad de peajes que hay en otras provincias como Neuqué en Río Negro prácticamente no hay peajes así que ahí no tenemos grandes gastos no no así que pero bueno es una de las preguntas fundamentales que muchas veces nos hicieron y bueno es eso una de las claro una de las cosas importantes que nosotros hacemos cuando ya tenemos un viaje programado es previamente vamos al súper compramos alimentos no perecederos que eso siempre está bueno tener no cargarse un montón porque en todos los lugares que vayan siempre va a haber lugares para que puedan surtirse de alimentos salvo que tengan pensado irse a algún lugar muy inhóspito desértico que ya sepan que no va a haber ningún lugar donde puedan abastecerse pero si no en general bueno pero en ese en ese caso antes de hacer ese viaje supuestamente están en una ciudad o algo claro entonces ya se abastecen de esa forma y de ahí salen al al lugar que quieren llegar claro lo principal es siempre en todas todos los viajes que hagan siempre llevarse alimentos tipo latas de todas clases arroz café té yerba fideos galletitas o sea todas cosas bebidas algunas botellas nosotros muchos no podemos cargar acá porque la verdad que no nos entran muchas cosas que digamos pobre blanquita a veces la abarrotamos de cosas pero pero no es tan necesario porque en realidad supermercados hay en todas en todas partes uno a veces a lo mejor por una cuestión de economía y demás trata de llevar lugares que quizás está más barato pero nosotros no hemos encontrado lugares tan caros en los lugares que fuimos que son inhóspitos que no hay nada estuvimos pocos días dos o tres días más de eso y de pronto uno en esos casos también trata de arreglarse con lo que tiene por eso les digo las latas son fundamentales y tener un poco de todo para poder cocinar algo digamos inventarse alguna receta o algo que se puede hacer en esos lugares donde a lo mejor no se consigue más que nada verdura carne fruta bueno ese tipo de cosas y si van a un lugar inhóspito lleven efectivo porque hay lugares que no hay no hay señal no hay forma de pagar con débito o tarjeta de crédito entonces no queda otra que pagar efectivo así que eso también es muy importante y lugares inhóspitos si van a estar muchos días o muchos kilómetros lleven un bidón de combustible combustible en hasta como le decimos acá eso también para tener en cuenta que bueno depende de la ruta que vayan a elegir y bidones con agua siempre siempre o sea creo que sería lo fundamental en cualquier viaje que hagan hay algunas camionetas grandes que ya tienen los tanques donde llevan el agua y pueden llevar muchos litros de agua nosotros no es nuestro caso entonces nosotros llevamos siempre bidones de 5 litros que los podemos acomodar mejor digamos más los podemos adaptar a los pequeños espacios que tenemos y los recargamos en todas las estaciones de servicio les pedimos previamente permiso al islero si nos permite cargar los bidones los cargamos la verdad que nunca tuvimos problemas siempre fueron súper amables y nos permitieron cargar a veces son un poco en algunos lugares son un poco reacios cuando uno va con un bidón muy grande tipo de 20 litros una cosa así pero llevando bidones chicos 5 10 litros no pasa nada yo llevo 5 y al rato va ella con otro bidón claro nos organizamos un poco con el pedido digamos de agua pero eso sí ténganlo en cuenta porque tener agua es indispensable con el pedido Gracias por ver el video.